Llévatela Llévatela, píjala de mi presencia Antes que pierda la mente y cometa un error Yo te lo dije mujer, si me ibas a engañar No te dejarás coger, pues si los ojos no ven El corazón no siente y para mí no ha pasado nada Tú eres la que pierde mujer Llévatela, píjala de mi presencia Antes que pierda la mente y cometa un error Mi corazón se ha cansado y dice que mientras viva Jamás volverá a querer, pues para qué Si siempre lo han engañado Yo no sé qué hacer Si reír o llorar No llenarme de pena Por tu mal proceder No te puedo querer Amor me cansé de ti Por tu mal proceder Ya yo no puedo quererte No te puedo querer Soy el amar de aventuras Por tu mal proceder Que realizamos tú y yo No te puedo querer En juguetes lo has convertido Por tu mal proceder Y el corazón me lo destrozaste No te puedo querer No puedo quererte mujer Por tu mal proceder Fuiste muy mala mujer Conmigo hoy no te puedo querer Por tu mal proceder Ay, por tu mal proceder Malota Quítate de mi presencia Uy, me da miedo No te puedo querer Quítate de mi presencia Por tu mal proceder Por otro me rechazaste Molata Ay, vete con el cerezo Ay Vete con Pablito parece Que es así que te voy a gozar Uy No te puedo querer Que es así que te voy a gozar Vete con Pablito parece Amor La de las 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 que te voy a hacer No te puedo querer Oye, si pierdo la mente Contigo cometeré un error No te puedo querer Quédate bien lejos, mulata Por tu marco ser Las caras no quiero verte, mulata No te puedo querer Quédate de mi presencia Que ojos que no ven, mulata No te puedo querer Corazón que no siente Por tu marco ser ¡Oh! ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!